bienvenidos aquí a mi canal de bebota perfumística y más para los que no me conocen mi nombre es carla y el día de hoy ando con un tag un tag que me invitó mi amiguita yesenia de su canal de coqueta y perfumada por aquí abajito les dejaré el link a su vídeo creo que este taxi no me equivoco estuvo pensado por ángeles de su canal de amber black por aquí también abajo les dejo el link a su canal para que pasen y chequen su videito y bueno el tag es el tag de la película son unas preguntitas que aquí vamos a contestar la primera preguntita es perfume que más suspenso me daba conocerlo y bueno chicos y chicas yo tengo este perfumito aquí que fue una compra totalmente a ciegas y es el adhatai de diferente compañía esto como batalló para sacar el tapón este número es para ya porque es un aroma muy fuerte pero este perfume es una delicia me daba mucho suspenso me da mucha curiosidad porque no sabía si me iba a gustar o no fue una recomendación de lily de su canal de de perfumada ella me recomendó este perfume y la verdad es que yo quedé encantada esto lleva y la ni lan lleva nardos yasmines heliotropo haba tonka almizcle sándalo y castoreo así que esto es una composición floral pero a la vez con esas notas animalíticas como es el castoreo este hacen un perfume muy especial muy rico perfecto para yo creo que noches frías otoño invierno está en primavera no sé si lo usaría pero este fue el perfume que más me daba suspenso conocerlo bueno la siguiente pregunta perfume con el que haya pasado una comedia para conseguir y bueno este frasquito por ahí creo que no sé si ya lo vieron en un abriendo perfumes o próximamente va a salir este perfumito de pure poison de dior que es la versión que no es reformulada fue una comedia porque cuando yo llegué a la tienda de aquí de la perfumería de mi barrio yo lo vi y yo así como entre risita le digo a la muchacha le digo ay cómo me gustaría tener ese perfume en mi en mi vitrina en mi colección entonces yo así con mi carita de a ver cuánto me lo vendía agarra me dice toma te lo regalo entonces eso fue como una gran sorpresa una comedia un una cosa que no me que no me esperaba y bueno está este perfume es muy rico es un floral blanco muy elegante primavera verano me encanta lleva muchas notas de de flores blancas también se le siente que mucho la gardenia es una preciosura de perfume la siguiente pregunta es perfume que me daba terror conocer y me terminó gustando y bueno es este perfume de vicanto que es el mandragola este sí me daba un poquito de terror conocerlo porque no es una fragancia fácil no es una fragancia fácil tiene notas muy muy diferentes huele muy diferente a todos los perfumes que yo tengo aquí en mi colección no le encuentro un parecido a otra fragancia tiene notas que son dulces pero a la vez lleva aquí cierto toque floral también amaderado oscuro este es un perfume oscuro donde también se siente mucho esa nota de azafrán entonces es una fragancia que me daba terror conocerla pero cuando lo lee por primera vez no fue mucho de mi agrado pero me terminó gustando la siguiente pregunta perfume que todos hablan maravillas y a mí no me gustó y bueno chicos y chicas ahorita el tan sonado la vie del soleil cristal a mí ese perfume ya les dejé por aquí el vídeo no me gustó a todo el mundo habla muy bien de él pero ese perfume no fue para mí esa nota que tiene esa mezcla de coco con lo dulce no sé se me hace un poco un aroma que no me resulta agradable y y pues no me gustó perfume que me asustó cuando lo atomice por primera vez y bueno chicos y chicas es esta fragancia de mancera es el red tabaco este perfume cuando yo lo atomice por primera vez yo me fui para atrás es que tiene un olor muy raro en su salida pero esto hay que dejarlo secar para para apreciar la verdadera magia de este perfume este es una fragancia que tiene mucho esa nota para mi punto de vista esa nota a la salida de muchas especies con la canela pero la canela en su extracto puro no esa canela que conocemos en la cocina sino que es un olor que es muy raro también cuando yo lo li yo 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 casi lloré yo dije que qué cosa qué cosa me compré esto es una bomba de perfume es muy 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 potente al menos en y esto vean con dos spray yo tengo para estar súper bien perfumada todo el día es una fragancia bonita pero no es para diario es ocasiones especiales y días muy fríos dice la siguiente pregunta vamos a voltearle aquí a mí a mí mi hojita dice perfume infantil que me encanta y bueno a mí es esta agua de colonia de nenuco es esto esta agüita de colonia de nenuco me me encanta es un aroma bien bien cítrico fresco esto yo me encanta para dormir para rociar en mi cama para para cuando tengo mucho mucho calor yo agarro esto y me lo me lo he hecho lo vacío en un frasquito que tiene spray entonces yo me estoy echando para refrescar me entonces es una colonia infantil que a mí me encanta la siguiente pregunta perfume que no haya podido salvar de una caída y bueno este no me lo traje si lo tengo pero no me lo no me lo traje es el red door por ahí si ven mis vídeos ya les conté la historia que ese fue mi primer perfume que me compré con mi salario y así como me lo compré esa misma tarde se me rompió no lo pude salvar de una caída el red door de elisabeth arden por aquí les voy a dejar este una fotito y también otro accidente que me pasó grabando un vídeo por aquí también les adjunto la foto pero ese sí lo pude salvar si lo pude salvar ahí les voy a poner el de elisabeth taylor yo creo que las de elisabeth se me accidentan mucho verdad pensándolo bien bueno la siguiente pregunta es perfume vintage como las películas y bueno nada más y nada menos que esta hermosura de robert piquet el fracas este es un aroma femenino muy floral aquí se le siente mucho la nota de la gardenia y esos nardos cremosos esto definitivamente es un aroma vintage hecho y derecho hermosísima fragancia esto ganó premios es una fragancia que tiene es uno de los perfumes nichos más antiguos que hay en el mercado es deliciosa exquisita primavera verano me encanta muy cremosita muy bien jugadas todas sus notas de este perfume floral blanco hermoso entonces este es un perfume vintage como esas películas de antaño y la siguiente pregunta es es la primera la última dice perfume superhéroe el que me saca de apuros en cualquier momento y bueno chicos y chicas yo tengo este perfumito de chanel es el es el coco madmoiselle este perfume a mí es un comodín así le digo yo porque este es un un aroma que cuando no sé qué ponerme yo corro a este perfume este es una fragancia en su salida muy cítrica con mucha mandarina pero también aquí llevan flores y es muy pachulosa aquí lleva mucho pachulí es una fragancia elegante yo la encuentro clásica pero no como sus otras fragancias de chanel esto es un poco más juvenil más moderno es una fragancia que yo recurro cuando yo no sé qué ponerme aquí me tienen esprayando me de coco madmoiselle aparte de que es una fragancia que dura bastante y proyecta súper bien y bueno chicos y chicas hasta aquí les dejo este tag del perfumes de película y bueno por aquí les estaré dejando el canal de coqueta y perfumada que fue que me invitó a hacer este tag saludos preciosa y bueno nos vemos en un próximo vídeo si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas que le toques a la campanita aquí abajito para que te avise cuando yo suba nuevos vídeos y sin más que estés muy bien que dios te bendiga chao chao